Te estás metiendo con la chica equivocada. ¡Pally! ¡Pally! Come todo, Paxton. Si tu hermana quiere que comas chícharos, eso comerás. ¡Ay, cielos! ¡Pally! Debías darle de comer a Paxton, no pintar la cocina con la papilla. Yo soy la hermana mayor. ¡Pax debe escucharme a mí! Tú deberías escucharlo también. Si intentas entenderlo, él te va a hacer caso. ¡Es incontrolable! ¡Hm! Buenas tardes, Pally. ¿Señorita Menz? También mi hermosa Smetian te saluda. ¡Oh! Hola, señorita Menz. No la oímos llegar. Pally, no debes preocuparte por Pax esta noche. La señorita Menz los cuidará mientras cenamos afuera. ¿Y qué les parece si también voy? Lo siento, mi vida. Es una cita. ¡Ah! Gracias por cuidarlos, Emma. Para mí es un placer. Bueno, jovencita. Deberías hacer tu tarea y después... ¿Estás lista, Pally? ¡Enseguida, Lila! ¿A dónde vas? Pero mi mamá me dijo que podía ayudar a Lila ahora que es paseadora de perros. Bueno, entonces me parecería bien... ¡Sí! Me parecería bien que la joven emprendedora pasee a mi Smetian. Si terminas tu tarea para cuando ella vuelva, tal vez te deje salir un rato con ella. Pero mi tarea no se entrega hasta... ¡Sin perros! Soy la niñera y harás lo que yo diga. Ahora ve a tu cuarto y no salgas hasta que yo te autorice. Nos vemos más tarde, Pally. Ok. Con un pequeño ajuste, estoy segura... Hola, mi bella Pally. Buenas noticias. La señorita Menz no puede venir esta tarde, pero necesitaremos una niñera para Pax mientras estemos en el encuentro de karate. Así que... ¿Al fin me dejarán cuidarlo? ¡Claro! No estoy muy segura. Está lista, cariño. Supongo. Escucha, si todo sale bien, te compraremos eso que quieres que cambie de color. ¡Y! El anillo del humor. Prometo ser la mejor niñera de la historia. Comienza yendo al auto para traer todas las cosas de Pax. ¡Ahora! Biberón, zonajeros, juguetes... ¡Oh! No puede olvidarme de Bubu. ¡Listo! Ahora solo me falta el bebé. No lo pierdas nunca de vista. Sabes que le encanta treparse. Tu papá y yo iremos a almorzar. El número del restaurante está en el refrigerador. También iremos a comprar más pañales para él. No te preocupes, alcanzan para hoy. Y luego estaremos en la competencia de artes marciales de Pierce hasta que... Cariño, cálmate un poco. No te preocupes. Polly se las arreglará. Llámame si hay algún problema. Por supuesto. ¡Di adiós, Pax! ¡Adiós, Polly! ¡Adiós, Pax! Vas a pasar toda la tarde conmigo, Pax. Genial, ¿no? Ok, no es genial. No llores. No llores. ¡Mira! ¿Qué quieres? ¿Galletas? ¿Ya estás pescadito? ¿Mordillo? Lila, Shami. Tengo alerta de niñera en problemas. Oh, cielos. Está llorando más que cuando descubrí que los cuadros eran el nuevo estampado de moda. Este niño está imposible. No te preocupes, Polly, busquen los mejores juguetes para bebés y traje esto. Tiene todo lo que los niños quieran. Ya ves, sonajero y ruidos de animales. ¿Ves? Le encanta. Ya entiendo. Queda claro que Pax llora por cómo está vestido. Mírenlo. Yo también lloraría si tuviera puesto eso. Sécate esas lágrimas fuera de moda. Serás el bebé con más estilo de todo el vecindario. ¡Vamos, Pax! ¿Sabes que puedes batear un honrol? ¡Arre, caballo, vaquero! Ya basta de eso. ¿Cómo no te gusta el disfraz de sirena? Es la última moda. Nada funciona. Debemos llamar a tu mamá para pedir un consejo. No. Si la llamo, sabrá que estoy en problemas y no habrá ni yo del humor para mí. ¡Hola, amigos! Somos Polly, Shani y Lila. Ahora que tenemos un botón de estrella mágico, estamos aún más emocionados por explorar el mamá. ¿Quién está listo para una nueva pequeña aventura de viaje? ¡Yo, yo, yo! ¿Podemos volver a Jamalandia y explorar más? ¡Hay que ir! ¡Poder Poké! ¡Sí! ¡Poké en viaje! ¡Hola! ¡Excelente! Llegan justo a tiempo para la convención. Hazlo tú mismo de hoy. Las llevaré a su cabina. ¿Nuestra cabina? ¿Qué cabina? ¡Oh, gracias! Soy Dan. ¡Eso! ¡Gracias, Dan! Pero nosotras no nos inscribimos a nada. Creo que no necesito decir que la abuela Poké tal vez está detrás de esto también. Bueno, esto es muy emocionante. El único problema es que no tenemos nada para hacerlo tú mismo. Rápido, Polly. Piensa en tus vlogs. ¿Qué video podemos usar como inspiración? Mmm... ¡Veamos! ¡Ya sé! ¿Podemos hacer brazaletes de la amistad? Pensándolo bien, no podemos. No tenemos nada con que hacer los brazaletes. Hay que usar el botón de estrella para viajar a la caja de jugo. Podemos usar las gemas musicales junto al río como cuentas para los brazaletes. Y podemos usar estas cintas que guardé como souvenir de la Tierra Unicornio como el hilo. Es un plan brillante, equipo. Creo que estamos listas para volver. ¡Excelente! ¡Damas, caballeros y llamas! La convención hazlo tú mismo. ¡Vamos a abrir sus puertas en tres, dos, uno! ¡Justo a tiempo! ¡Miren quiénes vinieron! Son Aliana y la princesa Rain. ¡Hola, chicas! Me da gusto verlas de nuevo. ¿Qué tienen ahí? Cierren los ojos y pongan su muñeca. ¡Uy! Voy a grabarlo para mi vlog. ¡Hicimos brazaletes de la amistad! Para recordarles a nuestros amigos que siempre pueden contar con nosotros. En verdad, me encantan. ¡Qué regalo tan hermoso! Gracias por la inspiración para hacer algo. Tomen, yo les traje esto a todas. ¡Gracias! Pensé que les gustaría. ¡Nos encanta! Bueno, amigos, hora de despedirnos. ¡Digan adiós! ¡Adiós! Nos vemos la próxima semana para otra pequeña gran aventura de viaje. ¡Hola, amigos! Yo soy Polly. Bienvenidos de nuevo a mi vlog. Por fin descubrimos cómo viajar en el mapa. ¡Oh! Así que, adivinen cuál es el plan de hoy. Explorar la siguiente ubicación en el mapa. ¡Woohoo! ¡Poder Poké! Bien, ¿cuál es nuestro destino? Esta, caja de jugo. ¡Pockets viajes! ¡Wow! Estamos en una selva tropical. ¡Qué cool! Hay que explorar. Y miren, cada una tiene una moto. Yo quiero la rosa. ¡Oh! 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 ¿Qué es eso de allá? Eso debe ser la caja de jugo en el mapa. Es una casa-club tropical con una cabaña kiki. ¡Y música excelente! ¡Escuchen esa canción! Parece el lugar perfecto para pasar el rato y relajarnos. Pero, ¿cómo vamos a cruzar este río para llegar ahí? El lago parece muy profunda para que crucemos a pie o en las montos. Hay que caminar por la orilla para encontrar un lugar donde el río esté menos profundo. ¡Miren estas hermosas piedras! ¡Oh! 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 Tal vez marcan un lugar donde podemos cruzar. ¡Oh! 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 Esto es increíble. Tengo que grabar esto para mi vlog. ¿No? ¡Ya sé! Suenan exactamente como la música que salía de la cabaña Tiki de la caja de jugo. ¡Qué interesante! Intentemos recrear la música que salía de la caja de jugo. ¿Qué es eso? Creo que acabamos de componer el auto más increíble para cruzar el río. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Esto es fabuloso! ¡Buen ritmo, Polly! ¡Claro! ¡La abuela estuvo aquí! ¡Música, piedras mágicas y mis mejores amigas! ¡Nos vemos la próxima semana para otra aventura de pasaporte! ¡Hola, amigos! ¡Soy Polly! Adivinen quiénes acaban de terminar su proyecto para la Feria de Ciencias. ¡Woohoo! ¡Es hora de pasar el resto del día en otro tipo de feria! ¡Una mágica, por supuesto! ¡Los llevaremos con nosotras al parque temático para subirnos a todos los juegos! ¡Poder Pocket! ¡Pocket Viaje! ¡Woohoo! 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 ¿Qué está pasando? Creo que tienen una competencia de helados. ¡Miren todos esos increíbles sabores! ¡Chispas de algodón de azúcar, lombrices de jalea, sorpresas de chocolate amargo! ¿Dulce de cerezas con menta? ¡Tengo que probar este! ¿Y a qué sabe? ¡Delicioso! ¡Tiene la cantidad perfecta de menta y cereza! ¡Tu lengua se puso menta cereza también! ¡Estos deben ser helados mágicos! ¡Yo quiero probar la sorpresa de chocolate amargo! ¡Hola, Princesa Rain! ¡Qué gusto verte aquí! ¡Me encantaría probar tu helado! Lo siento mucho, chicas, pero olvidé mi ingrediente mágico para hacer mi sorpresa chispas de arcoiris en casa. ¡Ey, no puedo dejar mi puesto o si no me descalificarán de la competencia! ¡Descuida! ¡Nosotras podemos traértelo! ¡Gracias, pero no es fácil de encontrar! Mis chispas mágicas están escondidas detrás del tercer arcoiris de la derecha, pasando el quinto unicornio de la izquierda. ¡Bien! Tercer arcoiris, lo tengo. ¡Aquí vamos! ¿Qué tan difícil puede ser encontrar un arco... ¡Claro! ¡Hay que buscar esas chispas! ¡Debe ser este! Tercer arcoiris de la derecha. ¡Pan comido! ¡Justo a tiempo! ¡Gracias, chicas. Pronto anunciarán a los ganadores. ¡Bion! ¡Es tan... brillante! ¡Sin duda mi favorito! ¡Gracias, chicas. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¿No tomamos una selfie? ¡Sí! ¡El mejor modo de terminar esta pequeña gran aventura de viaje! ¡Adiós! ¡Es a Liana! ¡Competencia de canto en el parque temático esta noche! ¡Increíble! ¡Esto es súper emocionante! ¡Ya sé! ¡Qué locura que puedas recibir mensajes del espacio! ¿Crees que podamos participar? ¿Puedes inscribirnos? Tal vez la abuela ya lo hizo. ¡Ya están inscritas! ¡Carita feliz! ¡Sí! ¡Esas clases de canto del verano valdrán la pena! Podemos tocar la nueva canción que estuvimos practicando. ¡Hora de presumir mi talento en la batería! ¡Y mi talento en la guitarra eléctrica! ¡Vamos! ¡El parque temático es el lugar perfecto para cantar nuestra nueva canción! ¡Poder de poder! ¡Poketeje! Amigas, estoy feliz de verlas. Pasó algo raro. Y la iluminación ya no está funcionando. No podemos seguir sin las luces del escenario. Oigan, ¿recuerdan el área donde estaban las bolas de disco en Yamalandia? Ya saben, es como el área de vegetales común, pero crecen bolas de disco. ¡Oh, sí! ¡Descuida! ¡Lo solucionaremos! ¿Listas, amigas? ¡Sí! Hola, niñas. ¿Acaso tienen ganas de plantar algunos brillos? Algo así. ¿Nos preguntábamos si podíamos cosechar unas bolas de disco? La competencia de canto en el parque temático se cancelará si no los ayudamos a reparar las luces del escenario. ¿Cancelar un show? ¡Imposible! Las llamas siempre apoyamos las artes. Llévense todas las bolas de disco que quieran. ¡Muchas gracias, Dan! ¡Salvaste el evento! Aquí está un regalo especial para ustedes. ¡Te encantan! ¡Gracias otra vez! Estas eran perfectas para iluminar el show. ¿Listas para unos efectos especiales? ¡Sí! ¡Gracias otra vez! ¡Sí! ¿Sí? ¡Gracias otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias otra vez! ¡Hola amigos! Soy Polly. Estoy muy emocionada porque hoy les voy a compartir un tutorial super cool para hacer un unicornio con ustedes. ¡Vamos a comenzar! Ok, este unicornio es el accesorio perfecto para decorar su habitación. O tal vez dárselo a una amiga como regalo. Solo necesitan un poco de cartón, muchas tiras de papeles de color. Yo voy a usar este papel de seda delgado, pegamento y un pincel. Muy bien. Primer paso. Usen cartón reciclado como este para hacer un modelo de unicornio 3D. Les pondré las instrucciones abajo en la descripción de este video para que también puedan hacer uno como este. Una vez que hayan terminado su modelo de unicornio de cartón, es hora de decorarlo. Voy a sumergir mi pincel en el pegamento y lo pondré directo en el cartón. Luego tomo el papel así y comienzo a pegarlo por todos lados. Es así de fácil. Sigan pegando tiras hasta que esté todo cubierto. ¡Oh! Esto es extraño. Este pedazo de papel es súper brillante. ¡Wow! Parece que tiene algo escrito. Pero es muy pequeño para que lo pueda leer. Letras pequeñas requieren una mini-investigación. Ahora vuelvo. ¡Poder Poké! Wow. ¿Es un mapa? ¿Eso es una llama? ¿Un unicornio? ¿Saturno? ¡Esto es genial! Lila y Shani tienen que ver esto. ¡Maxipoder! Amigas, tienen que venir a mi casa. Encontré un pequeño mapa escondido en mi material para hacer un unicornio de papel. ¡Ahora mismo vamos! ¡Ese es un mapa súper pequeño! ¡Sí! Y algo me dice que está lleno de grandes aventuras. ¿Quieren ver? ¡Por favor! ¡Ya no puedo esperar más! ¡Mmm! ¡Poder Poké! ¡Oh! ¿Habían visto algún lugar como estos antes? ¡No! Me pregunto cómo podemos ir ahí. Ni siquiera sé dónde está ese lugar. ¡Esa llama es muy linda! ¡Oh! ¡Y miren eso! Parece que alguien escribió una nota. ¡Esa es la letra de la abuela! Disfruta tus aventuras de pasaporte, Poli. Usen las motos y diviértanse. ¡Con amor, la abuela! Dejar un increíble mapa de aventuras aquí es algo que haría la abuela. Seguro eso es esto, ¿no? ¡Un mapa mágico de aventuras! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! Poli, tenemos que averiguar cómo podemos ir a esos lugares. Sé que lo descubriremos. Y grabaremos nuestras pequeñas grandes aventuras para mi blog. ¡Sí! ¡Niñas! ¡Es hora de cenar! ¡Rápido, amigas! ¡Maxipoder! ¡Adiós! 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 Hola, amigos. Soy Polly. Bienvenidos de nuevo a mi vlog. Desde que descubrí este mapa, es en todo lo que puedo pensar. Estoy ansiosa por explorar todos estos lugares. ¿Quieren acompañarme en mi aventura? ¡Sí! ¡Oh, esperen! Déjenme encender mi cámara. Tengo que grabarlo para el vlog. ¡Vamos a la aventura! ¡Poder Pocket! ¡Ok! ¿Cómo llegaremos a estos destinos? La nota de la abuela mencionaba unas motos. Hay que entrar en el mapa primero. Tal vez haya una frase mágica que nos permita entrar. ¡Oigan! ¿Qué es esto? Esto parece... ¿Un pasaporte? Eso es lo que la abuela Pocket quiso decir con disfrute en sus aventuras de pasaporte. Esto es lo que necesitamos para explorar el mapa. Pero, ¿cómo lo usamos? Si nos hacemos pequeñas diciendo poder Pocket y sosteniendo el medallón, ¿qué pasará si decimos Pocket Viaje mientras sostenemos el pasaporte? ¡Buena idea, Polly! ¡Pocket Viaje! ¿Y si decimos Pocket Viaje mientras sostenemos el pasaporte y señalamos a un lugar en el mapa? ¡Hay que intentarlo! ¿Señalamos a la llama? ¡Pocket Viaje! ¡Lo logramos! ¡Estamos en el mapa! ¡Estamos en un festival musical! ¡Nombres, por favor! Polly, Lila y Shani. ¡Oh! ¡Son las siguientes! ¡Deprisa! ¡Llegaron súper tarde! ¿Tarde para qué? ¡Acabamos de llegar! ¡Sus nombres están en la lista del show de talentos del llamarama para bailar! ¿Qué? ¿Cómo llegamos a esa lista? ¡La abuela! ¡Seguro ella nos inscribió! Bueno, como siempre decimos las llamas, el show debe continuar. ¡Síganme! No creo estar lista para presentarme frente a una multitud. ¡No hemos ensayado nada! ¡Tranquilas! Yo sé que podemos improvisar algo. Hay una canción que no sabemos de memoria. ¡Ah! ¡Vamos! ¡No seas muy rico! ¡Vamos! 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 ¡Eso fue muy divertido! ¿Cómo regresamos a casa ahora? Creo que Shani tal vez tiene una idea. ¡Poket, viaje a casa! ¡Miren esta increíble bola de disco que la Llama Dan me regaló! Ok, la próxima semana tendremos más aventuras de pasaporte. Hay muchos lugares nuevos que explorar en este mapa. Nos vemos luego para más pequeñas grandes aventuras de pasaporte. ¡Adiós! Como ven, estamos listos para Halloween. ¡Disfraces, dulces y sundos! Normalmente salimos a pedir dulces con Nicholas, pero... por alguna razón dijo que no puede venir este año. Así que pensamos en un nuevo plan. ¡Un mini viaje de aventura tenebrosa! ¡Poder Poket! Entonces, ¿cuál es la siguiente parada? El parque temático. ¡Sí! ¡Poket viaje! ¡Sí! 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 Este parque temático solitario en verdad tiene una vibra tenebrosa. Pero es fantástico que lo tengamos todo para nosotras. ¡Sí! ¿Saben qué significa eso? ¡Sin filas! ¡Vamos! ¿Vieron eso? Creo que vi un fantasma. Hmm... Solo te está afectando la vibra tenebrosa. Subamos a otro juego. ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Shani, tenías razón. El parque temático debe estar encantado. Esto es demasiado tenebroso para mí. ¡Boo! ¿Nicolas? ¡Cayeron! ¿Recuerdas que me bromeaste el año pasado, Polly? ¡Ay! ¡Aléjate! 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 Este año la broma fue para ti. ¡Buena broma, Nicolás! ¡Caímos! Y tengo que agradecerte porque saqué la idea viendo tu blog. Pero, Nicolás, ¿cómo llegaste aquí? Pues, tu abuela tal vez estuvo involucrada. ¡Por supuesto! Gracias a ella, pude llegar aquí mucho antes para preparar todas las bromas. Ok. Eso fue realmente épico. Pero, se acabó la hora de las bromas. Y ahora, es hora de los juegos. ¡Woo! Este ha sido uno de mis Halloweens favoritos en mi vida. ¡Sí! ¡Feliz Halloween, amigos! Regresen a mi canal la próxima semana para otra pequeña gran aventura de pasaporte. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Polí! ¡Polí! ¡Ups! Bueno, deberíamos probar la gravedad de inmediato. ¡Polí! ¡Ah! Espera. ¿Dónde está Lila? ¡Ay, no! ¿Acaso...? ¿Te emocionaste de más? Sí. Voy a solucionarlo. ¡Pocket viaje a casa! ¡Ah! Lo siento mucho, Lila. ¡Hay que intentarlo otra vez! ¡Pocket viaje! Ok, todas estamos aquí. Vamos a andar. Espera. Tenemos un problemita. ¿Patines? ¡Ay, no! No me di cuenta de que no estaban listas. Lo siento. ¿Saben qué? Vi unos patines en la Tierra Sorpresas de Unicornio. ¿Podríamos tomarlos prestados? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, los patines estaban junto al balancín de arcoiris. ¡Oh! Siento mucho que esto no funcionara. No pasa nada. Siempre podemos patinar otro día. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Princesa Rain! ¡Hola, amiga! ¿Qué están haciendo? Queríamos venir a patinar, pero creo que olvidamos los patines. Bueno, yo esperaba encontrármelas, porque traje esto para ustedes. ¡Muchas gracias, Princesa Rain! ¿Qué tal si hacemos realidad ese sueño, Polly? ¡Hagámoslo! A veces podemos emocionarnos tanto que olvidamos planear bien. Por suerte, tengo grandes amigas que me echan una mano. O en este caso, un par de patines. Ok, ya es hora de empezar a patinar en el espacio. Los veo la próxima semana. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! Yo soy Polly. Bienvenidos de nuevo a mi vlog. Por fin descubrimos cómo viajar en el mapa. ¡Oh! Así que, adivinen cuál es el plan de hoy. Explorar la siguiente ubicación en el mapa. ¡Woohoo! ¡Poder Poker! ¡Bien! ¿Cuál es nuestro destino? Esta. ¿Caja de jugo? ¡Pocket viajes! ¡Wow! Estamos en una selva tropical. ¡Qué cool! Hay que explorar. Y miren, cada una tiene una moto. Yo quiero la rosa. ¡Oh! 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 En una cabaña Kiki. ¡Y música excelente! ¡Escuchen esa canción! Parece el lugar perfecto para pasar el rato y relajarnos. ¿Pero cómo vamos a cruzar este río para llegar ahí? El agua parece muy profunda para que crucemos a pie o en las montos. Hay que caminar por la orilla para encontrar un lugar donde el río esté menos profundo. ¡Miren estas hermosas piedras! Tal vez marcan un lugar donde podemos cruzar. ¡Qué raro! De hecho, me recuerdan algo. ¡Esto es increíble! Tengo que grabar esto para mi blog. ¡Ya sé! Suenan exactamente como la música que salía de la cabaña Kiki de la caja de jugo. ¡Qué interesante! Intentemos recrear la música que salía de la caja de jugo. ¿Qué es eso? Creo que acabamos de componer el auto más increíble para cruzar el río. ¡Esto es fabuloso! ¡Ah! 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 Estoy emocionada porque hoy les voy a compartir un tutorial super cool para hacer un unicornio con ustedes! ¡Vamos a comenzar! Ok, este unicornio es el accesorio perfecto para decorar su habitación o tal vez dárselo a una amiga como regalo. Solo necesitan un poco de cartón, muchas tiras de papeles de color. Yo voy a usar este papel de seda delgado, pegamento y un pincel. ¡Muy bien! Primer paso. Usen cartón reciclado como este para hacer un modelo de unicornio 3D. Les pondré las instrucciones abajo en la descripción de este video para que también puedan hacer uno como este. Una vez que hayan terminado su modelo de unicornio de cartón, es hora de decorarlo. Voy a sumergir mi pincel en el pegamento y lo pondré directo en el cartón. Luego tomo el papel así y comienzo a pegarlo por todos lados. ¡Es así de fácil! Sigan pegando tiras hasta que esté todo cubierto. ¡Oh! Esto es extraño. Este pedazo de papel es súper brillante. ¡Guau! Parece que tiene algo escrito. Pero es muy pequeño para que lo pueda leer. Letras pequeñas requieren una mini investigación. ¡Ahora vuelvo! ¡Poder Poké! ¡Guau! ¿Es un mapa? ¿Eso es una llama? ¿Un unicornio? ¿Saturno? ¡Esto es genial! Lila y Shani tienen que ver esto. ¡Maxipoder! Amigas, tienen que venir a mi casa. Encontré un pequeño mapa escondido en mi material para hacer un unicornio de papel. ¡Ahora mismo vamos! ¡Ese es un mapa súper pequeño! ¡Sí! Y algo me dice que está lleno de grandes aventuras. ¿Quieren ver? ¡Por favor! ¡Ya no puedo esperar más! ¡Poder Poké! ¡Ah! ¿Habían visto algún lugar como estos antes? ¡No! Me pregunto cómo podemos ir ahí. Ni siquiera sé dónde está ese lugar. ¡Esa llama es muy linda! ¡Oh! ¡Y miren eso! Parece que alguien escribió una nota. ¡Esa es la letra de la abuela! Disfruta tus aventuras de pasaporte, Poli. Usen las motos y diviértanse. Con amor, la abuela. Dejar un increíble mapa de aventuras aquí es algo que haría la abuela. Seguro eso es esto, ¿no? Un mapa mágico de aventuras. ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! Poli, tenemos que averiguar cómo podemos ir a esos lugares. Sé que lo descubriremos. Y grabaremos nuestras pequeñas grandes aventuras para mi blog. ¡Sí! ¡Niñas! ¡Es hora de cenar! Rápido, amigas. ¡Maxi poder! Ja! 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 Jamás creerán lo que descubrimos hoy Un pequeño mapa con tierras mágicas En mi próximo vlog les daré más detalles Ahora es hora de comer pizza ¡Adiós! ¡Viva la sirena arcoiris! Y Bella nos va a ayudar a encontrarla Es hora de tomar esa foto ¡Digan, sirena! Poli y yo iremos a la Rueda de la Fortuna Y Bella y yo nos iremos a la playa ¡Vamos! Es imposible, no veo nada desde aquí ¿Y tú, Poli? Tal vez tenga una buena idea ¡Joder, foquen! Esto es tan divertido Que olvidé buscar a la sirena Estoy muy cansada ¿Cuántas cosas hicimos en un día? Veamos qué conseguimos Y ni una sola pista rosada Oh, ¿cómo lo lograremos? Solo queda un día antes de que tengamos que regresar a casa Realmente quería tomar esa fotografía para la abuela Bueno, hay un lado positivo Mira lo mucho que nos divertimos hoy Tienes razón, Lila El día de hoy fue maravilloso Además, todavía nos queda mañana Ambas tienen razón No nos rendiremos ahora No se pierdan nuestra próxima aventura Nuestra última oportunidad para poder ver a la sirena Hola amigos, somos Lila, Poli y Shani Sus exploradores de sirenas favoritas están listas para su misión Hoy es nuestro último día de vacaciones Y aún no hemos encontrado a la sirena arcoiris No puedo pensar en nada que no hayamos intentado ya Quizás debemos volver al lugar donde vimos la aleta rosa por primera vez Todavía nada Chicas, hice un álbum con todas las fotografías de nuestro viaje ¿Qué tal si las miran? Cuántas aventuras y divertidos recuerdos ¿Qué sucede? Esperábamos agregar una foto más y realmente especial a tu colección Puede que no hayan encontrado el delfín rosa ¡Oh, la sirena arcoiris! Pero vivieron una serie de increíbles aventuras en el camino Piensen en toda la diversión que tuvieron Como saben, hay ocasiones en que el viaje es el premio Gracias, abuela Es cierto, puede que no tengamos esa única fotografía Pero tenemos toneladas de nuevos recuerdos Tienes toda la razón ¡Hola, chicas! ¿Tuvieron suerte de ver a la sirena arcoiris? Bella, ¿acaso dijiste sirena? No, pero nos lo pasamos genial intentándolo Delfín rosa o una sirena no importa lo que buscaran Estoy segura de que encontraron algo mucho mejor La diversión con sus amigas ¿Qué les parece si nos tomamos una última foto? ¿Eh? Prepárense para una foto grupal en el mueble Todas digan vacaciones ¡Vacaciones! ¡Esa ola realmente nos sorprendió! Esperen, ¿eso es el delfín rosa? ¿En serio? Déjame ver Ahí está Pero si ese es el delfín, ¿entonces qué es? ¡No puede ser! ¿Qué? Déjame ver ¡Oh! ¡No, lo puedo creer! ¡Ahí está! ¡La sirena arcoiris! Al final descubrimos que el delfín rosa y la sirena arcoiris sí son reales Y tenemos una foto en donde están ambos Lo único que faltaba era que recordáramos disfrutar el momento Ya quiero que haya una próxima vez para volver con ustedes, chicas Me pregunto qué nuevas cosas descubriremos ¡Ah! 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 No, 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 no.